Sí, presidente. Hay un libro muy interesante de Gramsci, llamado Cuadernos de la Cárcel. Y ahí hay un pasaje impresionante, porque Gramsci cuenta en una parte que aquellos obreros que en un momento apoyaron a los comunistas, a los revolucionarios, terminaron apoyando a los fascistas. Y es impresionante que él lo cuente desde la cárcel, porque él era preso de ese régimen que fue apoyado por aquellos elementos del pueblo que en un momento dado apoyaron a los revolucionarios. Es impactante porque esto habla de la capacidad de manipulación del fascismo, que es capaz, como usted ha venido contándolo, de colarse, de mimetizarse. Y en este momento hay una situación muy peligrosa en Venezuela porque los fascistas están utilizando el epíteto fascista para designar a los revolucionarios. Y eso es una cosa muy grave y delicada y peligrosa, que hay que salirle al paso de manera frontal. Ellos están queriendo, por ejemplo, asemejar al estandarte, al brazalete de los nazis. Este brazalete tricolor del 4 de febrero que tiene los colores de la patria, que es un brazalete patriota, bolivariano, la bandera venezolana con los tres colores y las ocho estrellas. No tiene absolutamente nada que ver con el nazismo, pero ellos tuercen la historia y tratan de endilgarle ese carácter fascista o nazi al brazalete tricolor venezolano. Pero además tienen una manera también de intoxicar de fascismo a seres humanos, a individuos que en forma individual son buenas personas, que no se dan cuenta cuando se van intoxicando por presión social. Yo me refiero, por ejemplo, a los vecinos de Tarek William Saab. Yo estoy seguro que muchos de esas personas, que fueron sus vecinos por años, individualmente no hubieran hecho lo que hicieron. Eso de salir a tratar de linchar, a cacerolear a Tarek y a sus hijos, aquel abril del 2002. Yo estoy seguro de que muchos de ellos no se dieron cuenta de que en ese momento actuaban como fascistas. Y es que es una enfermedad, un virus que recorre la sociedad, infectado de manera deliberada a través de medios de comunicación y ahora a través de las llamadas redes sociales, donde se asesina moralmente, donde hay elementos absolutamente sin ningún tipo de escrúpulos que van llenando de odio, intoxicando, envenenando y además volviendo adictos al odio a una cantidad de personas que no necesariamente tendrían que estar ubicados en esa acera política, que no tendrían que tener esa virulencia, esa actitud tan, como les decía, infectada de odio. Y es un fenómeno, presidente, triste y lamentable. Yo aspiro que podamos nosotros salirle al paso de manera eficiente a esa conducta, que podamos clarificar a través de artículos esclarecedores como el de Brito García, pero que además en el trato cotidiano nosotros podamos convencer, más que vencer, convencer a nuestros compatriotas venezolanos de que hay ese peligro. Yo quiero informarle, ya con esto termino, que hoy tuve una reunión muy satisfactoria con jefes de redacción de medios públicos y privados. Fueron convocados a la sede del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información y nos hemos dicho las cosas con mucha franqueza, con mucha sinceridad, entendiendo que aquí las empresas dedicadas al negocio de la comunicación son corporaciones que tienen intereses políticos y que han venido jugando a una estrategia determinada. Pero aún así, dentro de nuestra diferencia, siendo transparentes, podemos construir un piso mínimo de respeto para que podamos mantener una relación. Por ejemplo, para que actos como este puedan ser cubiertos de manera regular por medios de comunicación públicos, privados, y que nosotros podamos tener la confianza de que no viene aquí un equipo, no de un medio de comunicación, sino de un partido político, a buscar cualquier detalle escondido detrás de una mesa para decir que la noticia era que el vaso se cayó y no que aquí estaban reunidos vecinos con el gobierno. En fin, estamos haciendo esfuerzos desde el Ministerio, por instrucción suya, Presidente, para desactivar esa bomba, para nosotros poder llegar hasta donde no hemos llegado todavía, para que nuestro mensaje pueda ser efectivo y puedan entender sectores de la sociedad venezolana que no hayan encontrado identidad o que se hayan visto apartados por cualquier modo de la revolución bolivariana, de que aquí estamos precisamente ubicados desde la postura de la revolución y no del fascismo, no del nazismo. La abuela de mi madre fue fusilada por los nazis, andaba con un triángulo, con la estrella amarilla de los judíos. Jamás podríamos prestarnos nosotros para cosas como esas. Pero hay que llamar a la reflexión a aquellos que están tratando como a los judíos, a los chavistas de hoy. Hay unos nazis... O a los médicos cubanos. O a los médicos cubanos. O al pueblo colombiano, peruano, ecuatoriano, argentino. Así es. Eso está en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez, y hay que salirle al paso. Presidente, muchas gracias y disculpen lo largo. Bueno, gracias, Ernesto Villegas, por JAP. Porque a cuáles son las claves de la resolución de este asunto que estamos conversando. Para que el fascismo no le haga daño al país, ¿cuál es la clave? Trabajar, consolidar la revolución, consolidar la democracia, fortalecer la base del poder popular, la base política de la revolución, triunfar. Solo con la victoria de la revolución bolivariana, Venezuela podrá seguir disfrutando de democracia, de libertades, y podrá tener un futuro de convivencia, de paz, de amor. Por eso no está de más decir que el mejor antídoto, la mejor vacuna contra esos antivalores es el amor. Tocar la puerta del vecino, ven acá, vale, déjame a ti un abrazo, vamos a conversar. Aumentar la tolerancia, vencer la intolerancia a nosotros, ensanchando nuestra tolerancia de escuchar, de llevar, y aplicar la ley. Cero impunidad con la violencia fascista. Cuando el fascismo pase a la etapa violenta o de desconocimiento de las instituciones, ¡pac!, con todo, con toda la ley. Cero impunidad. Porque quienes dirigen, quienes dirigen esta casta, deban saber que tienen límites. Tienen que saber que tienen límites. Ellos tienen que saber que nosotros somos inchantagiables por nadie en este mundo. En este mundo no existe quien nos pueda chantajear. Somos libres. Y si uno de ellos tiene que ir tras las rejas, ira. Y que chille quien quiera chillar, aquí o en el mundo. Que chillen. No nos importa. Porque la ley se cumple, la constitución. Y si ellos siguen, promoviendo el odio, la xenofobia, los antivalores fascistas, y la violencia, tienen que pagar por eso. Los que mandaron a asesinar a nuestros compatriotas, ellos dicen, ¿y que Maduro triunfó porque los muertos votaron por él? No. Los únicos muertos que votaron por mí, señor fascista, fueron los que usted mandó a matar el 15 de abril, que estaban vivos el 14 de abril, y votaron por la revolución. Son los únicos que están fallecidos. No tienen moral. Así que, hay que trabajar, siempre como decimos, con las dos manos. Con uno la ley y la autoridad, y con la otra, tendida la mano del amor. Quien quiera venir, a hacer una terapia de amor, de vida y de patria, que venga. Después, si se quiere regresar para allá, verá el contraste, de lo que es un mundo de amor, de patria, el mundo de los chavistas, de los bolivarianos, y el mundo de allá, aquel, que debe ser superado, el mundo del odio. Así que, compatriotas, nosotros vamos a dar, el pase, para la programación regular, de Venezuela de Televisión, y los vamos a liberar, de este compromiso a ustedes.